¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos a este tercer informe de San Sebastián 2022. Las reseñas del día de hoy van dedicadas al poderoso cine argentino. La primera película está en selección oficial y se llama El Suplente, de Diego Lerman. Ahí conocemos la historia de un profesor que debe sustituir a su padre en una escuela en un barrio caliente de Buenos Aires. En el colegio empieza a haber negocios de drogas y muchas complicaciones y este profesor que es de literatura, a través de este arte, intenta motivar a sus estudiantes a que escriban y a que expresen sus vivencias de violencia y de problemas con las drogas, entre otras, a través de la literatura. Ahora decilo un poquito más fuerte, a ver si se despierta ahí el amigo de atrás. Después del Suplente, de Diego Lerman, que está en la selección oficial, ahora vamos a entrar a hablar de Argentina 1985, que está en la sección Perlas de otros festivales y viene desde el Festival de Cine de Venecia. Esta película, dirigida por Santiago Mitre y superactuada por el señor Ricardo Darín, nos va a contar la historia de cómo unos jueces civiles llevan a juicio a la Junta Militar Argentina en el año 1985, unos años después de haber terminado la dictadura militar. Pocas veces una película logra que el público asistente se pare a aplaudir en medio de la película. Yo sólo había visto esto en Cuba, donde el público es súper eufórico y dialoga con la película. Pero ayer, aquí en el festival, en el teatro principal, la gente lloraba y aplaudía en la mitad de la película. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Háganse el favor de ver Argentina 1985 cuando la puedan ver. Esta película es producida por Amazon y de alguna manera cambia la opinión sobre que las plataformas no están haciendo buenas películas. Esta película producida por una plataforma es increíble, pero vale mucho la pena verla en cine. Háganse el favor y vayan a verla. Gente, estos informes están saliendo por el Canal Sur y por la red de televisoras públicas de Latinoamérica. Aquí, desde la Playa de la Concha, en San Sebastián, no se olviden que Bogotá, Colombia y Latinoamérica son cine. Hasta luego.